Dejar Perú y venir a Mondragón Universitatia surge con la necesidad de poder ampliar mis conocimientos en marketing digital. Venir a una parte tan lejana de mi lugar de origen fue una decisión difícil, pero de la cual estoy muy agradecido porque tengo ahora una visión más global de lo que es marketing digital actualmente. Justo me graduaba de mi carrera de grado de negocios internacionales y entre las diferentes asignaturas una de las que más me llamó la atención fue la de marketing y pensé pues continuar desarrollándome por esa rama. Quise dar un cambio y pues comencé a buscar opciones fuera. Y pues a través de una amiga que tiene familiares y amigos que han cursado diferentes grados y máster en Mondragón obtuve muy buenas referencias y pues investigando también me convenció y pues así di con Mondragón Universitatia. La oferta del máster en marketing digital de Mondragón estaba, para mí era puntera, estaba actualizada al día y eso me gustó muchísimo. Y otro de los puntos que también me decantó, me convenció fue esa peculiaridad de incluir profesionales de diferentes ramas del marketing digital a que se unieran e impartieran las clases. Por otro lado, tengo la posibilidad actualmente de poder trabajar en una empresa como el Carghi. Esto gracias a que Mondragón y el máster pusieron las gestiones para iniciar prácticas desde el primer mes que estoy cursando la formación. He podido implementar estrategias de marketing digital, precisamente aportando valor a las nuevas soluciones financieras y productos que tiene la empresa. Como vengo de República Dominicana, pensé que iba a ser un tanto difícil, sin embargo el proceso ha sido bastante fácil. He recibido una buena acogida, siempre tuve opciones. La calidad de los ponentes sumado a una metodología práctica y un sistema dual trabajo-estudio ha sido una experiencia o una metodología muy buena para mí, ha sido muy enriquecedora. He podido desde el primer momento vivir en un entorno real todo lo aprendido en el máster. Yo diría que soy un antes y un después. Soy otra persona, otro profesional completamente.